Hablando en serio, Cone fue mi pareja, sufriste mucho por él Y sufrí muchas infidelidades y fallos Que yo en realidad nunca las contaba, pero yo obviamente las sufría en silencio Trataba de ver cómo solucionar eso, porque yo lo quería mucho Y bueno, después llegó un momento en el que ese amor ya no era lo suficiente para seguir aguantando ¿Y por qué es tan infiel él? ¿Qué cosa, no? ¿Te pedía perdón? El conejo Sí O sea, él se hacía cargo de esas infidelidades Pero también es lo más grande que vos, ¿no? El error es creer Él es más grande, es un chico grande Diez años Y es cierto que te mandó como 50, 100 mails, ¿cuántos mails te mandó? ¡Ay, Dios mío! Y en su momento fueron 250 ¡Qué obsesivo el error! ¡50 mails! ¡Qué fiel oco! ¿Y qué era todo? Volvamos, volvamos, perdóname, 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 perdóname ¡Desbloqueame, desbloqueame! ¡Re enviar, re enviar, re enviar! ¡Qué pasadilla! Sí